hola buenas ya estoy aquí y que os traigo hoy mari que te traigo hoy hoy te traigo tres cajas tres cajas y ofertón esto es que no tenía que contaros lo tengo que contar porque ya lo he contado lo he contado tanto en instagram como en la pestaña de comunidad pero no sé tengo pocos likes entonces no sé si es porque lo habéis visto pocas personas entonces por si acaso para asegurarme digo voy a hacerles un vídeo porque les puede interesar porque son cosas que interesan uno a mí me interesan y yo creo que a vosotras también porque son chollazo mari vamos a ver el nasos asos y ha puesto a la venta tres cajas bueno siguen a la venta también estas cajas que os dejo hay el vídeo siguen esas a la venta y entonces han puesto otras tres a la venta que queréis que os diga las cajas de asos están muy bien el precio está muy bien así que yo que vosotras se les pase les echaba un vistazo os voy a contar cada caja lo que contiene y así ya vosotras decidís y vosotros bien la primera caja es una caja las cajas de cartón de asos aquí no tengo ninguna no tengo no puedo tener de todo alrededor mía porque es que si no suficiente tengo ya bueno la cosa es que las cajas de asos son las cajas así de cartón muy monas viene cada una decorada con diferentes tapas y os cuento el contenido de la primera es una caja así decorada en rosa los a fondo blanco luego rosa dorado muy bonita la verdad parece como pintura como si en un fondo blanco hubieran echado pintura y lo hubieran removido un poquito bien y qué productos contiene el primero de la marca las de las contiene un gel de ducha que es el snow fire y de fire y como el gel de duch como el gel de duchas y como el fire y como el fe de los platos pues igual y es de 100 gramos y nos dice que es un gel de ducha para la limpieza del cuerpo y que tiene un aroma de algodón de azúcar así que muy bien yo tengo ganas de probarlo porque de las tengo aquí un montón de cajas para enseñaros bueno un montón tengo dos o tres que no os las he enseñado y no sé ni si voy a poder bueno es el primer gel el primer producto de esta caja el siguiente producto viene una mascarilla de the ordinary y es una mascarilla en tamaño completo y es la de ácido salicílico de 50 mililitros y nos cuenta que es una mascarilla que limpia las células muertas de la piel y que hace pie y que es buena para las pieles que son para las pieles que son propensas a tener manchas así que ahora para el veranito guay acordaros pieles propensas a manchas protección solar protección solar siguiente producto que contiene esta caja el fijador wonderland y hay si looks hay así looks en tamaño estándar y esto nos dice que es una varita mágica con una crema de fijación del cabello y que esta vez estaba hecha para el día para viaje es un tamaño viajes chiquitín bueno ya vais a ver y no es muy grande pero guay oye yo creo eso puede venir bien por ejemplo para los pelos estos de bebé para cuando nos hacemos cuando se tienen de estos pelicos que nacen ahí de bebé para ese tipo de pelos cuando te haces moño coletas y así creo que puede estar bien siguiente producto que contiene un serum de nuestra amiga charlotte nuestra amiga de la cuadrilla contiene el serum mágico de la de nuestra amiga charlotte tilbury de 3,6 mililitros que nos dice que contiene vitamina c y reflexión por reflexión el poligluma glutamico gluta poliglutamico que el eso que hace que la piel esté bien hidratada y que deja y que hace que tu piel sea como la de un adolescente esas cosas que dicen para meternos lo por los ojos pues eso y el por último y pero no menos importante de esta caja de la marca cia te london de cia te london viene el tono o sea un iluminador en el tono mundo 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 que eso nos dice que es un color de polvo lunar en un tono brillante nacarado bien ese no es el tamaño original es del mismo tamaño del iluminador que vi que ha venido en la luz fantástica vale para que sepáis siguiente cajita porque hay otra cajita esta es en un fondo blanco y luego con verde rosas amarillos unos toques de amarillo en todas las cajas pone asos para que sepáis se pueden reutilizar pero que sepáis que pone asos son de cartón pero no son de cartón muy duro son un poco endebles aunque se pueden reutilizar sin problemas vale el primer producto que contiene de una marca de estas que nos gusta mucho de elemis y nos viene el 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 donde la tengo aquí la crema de noche superfood de elemis de 15 mililitros nos dice que esta crema está diseñada para minimizar los signos visibles del cansancio y para mejorar el tono de piel eso necesito yo ahora porque no he dormido no he dormido no sé cuándo voy a poder dormir porque hoy me vuelvo a ir de vacaciones tremendo desastre entonces no sé cuándo voy a poder dormir siguiente producto que contiene de la marca cetapil un limpiador facial que este limpiador ya ha venido más veces en esta caja además y es un limpiador de 118 mililitros y está muy bien yo soy limpiador que lo hemos tenido para pieles sensibles va muy bien para pieles normales también claro está y después de limpiar te notas la piel hidratada y muy cuidada ahí se es un limpiador que ha venido más de una vez en estas cajas y nosotros lo teníamos en el lavabo y lo acabo usando y utilizando ahí sea porque le iba muy bien con los granos y así y cuando le salía alguna rojez y cosas de esas le iba muy bien porque ya tiene la piel bastante más sensible que yo bien el siguiente producto que contiene esta caja es una bruma una bruma para minimizar los poros de 10 mililitros de la marca dermal dermalógica y ésta nos dice que es una bruma que contiene una mezcla que es rica en antioxidantes tiene extracto de jamamelis de té verde y de flor de matricaria que ayuda a cerrar los poros bien siguiente producto una crema para el contorno de ojos de también de nuestra amiga charlotte así que mire ya en una caja el serum en ésta la del contorno de ojos pues ya tenemos dos productos para probar que diré tengo que no me acordaba ya que lo tenía y el contorno de ojos de charlotte lo he probado el serum lo he probado pero el otro día mirando productos me di cuenta que tenía una muestrita pequeña de un primer de charlotte tiburi de un primer iluminador lo he probado y lo he podido probar gracias a esa que es un tamaño pequeñito pero gracias a esa muestra puedo deciros que me gusta mucho me ha gustado mogollón y guay porque te da luego la posibilidad de productos que son tan carísimos el poderlos probar antes porque claro arriesgarte a comprar una crema de charlotte tiburi que cuesta un dineral sin haberla probado antes es una faena pues por ejemplo aquí tienes el serum tienes el contorno de ojos que a mí las dos cosas el serum me gusta pero tampoco me encanta hay otros ser un que me gustan también y que son más baratos pero me gusta el ser un mágico de la charlotte vaya quiero decir que hay posibilidad de poderlo probar y luego decides eso esta crema de contorno de ojos es bien en tres mililitros que bueno el tamaño original son 15 o sea que bien es una crema que nos dice que es una fórmula delicada que nutre la piel y que sella la hidratación para que recuperes la suavidad de la de la zona de los ojos y el por último pero no menos es importante de esta caja de la marca glam glow la mascarilla facial super mousse mascarilla facial super mousse que está la he probado yo también y me gusta mucho me gusta espera qué es esto si me gusta mogollón esta mascarilla él ha probado y es más creo que tengo hasta la original tengo me ha llegado un pedido de américa américa y os lo tengo que enseñar y creo que ahí está la original de esta y os cuento esta es una mascarilla que contiene una mezcla de seis super ácidos que elimina las células muertas de la piel y deja la piel suave y fresca y la última caja y os tengo a contar un chollazo que me ha chivado celia eso es y la última caja es una caja de hombres que está bien ella en un fondo negro porque como este hombre ya sabéis los diseños para hombre para mujer son totalmente diferentes entonces esta ya tiene diseño de hombre como dios manda un fondo negro y unas líneas en azul rojo y blanco y bueno que ya la estáis viendo pero a mí esto de que los diseños sean tan evidentemente femeninos o masculinos me hace mucha gracia que no está mal tampoco creo que esté mal pero me hace gracia vamos a ver lo que contiene esta caja esta contiene una de la marca course unos parches clear fit master que reparan las imperfecciones y que protegen la piel de las bacterias que es esto estos son parches de los de ponerse donde los los granos las espinillas y eso que te lo te los van secando y a la vez hace eso que no se te infecten y están muy bien son muy prácticos además vienen en transparente cosa importante porque en otras cajas a veces vienen una estrellita amarilla una luna rosa y claro con eso no pues sale a hacer la vida normal y con estos que son transparentes no se notan apenas se parecen un poco a los que venden para de con pez con piz con piz ampollas de estos que venden para las para las ser los herpes a eso se parecen bien y nos dice eso que protegen la piel de las bacterias a la vez que repara las imperfecciones el siguiente producto contiene es una cuchilla de afeitar de la marca harris y nos dice que es una cuchilla de afeitar de cinco hojas y que tiene además una tira de lubricante como estáis viendo estos dos primeros productos se supone que es la caja de hombre la pero realmente los dos productos los podemos usar hombres y mujeres que tontería de las gordas siguiente producto contiene un gel corporal que es de la marca doors of london de 50 mililitros y éste nos dice que es un gel corporal de tamaño viaje que está enriquecido con té verde con aceite de prímula y aceite de aguacate para hidratar y nutrir la piel muy bien ese no no tengo ni idea no lo conozco o sea que no os puedo decir nada del aroma ni nada de eso siguiente producto un desodorante y es un desodorante de la marca al day fresh de 31 y la marca es 31 31 stat son 50 mililitros y es el desodorante al day fresh a todo el día fresco y éste nos dice que es un desodorante en rolón que contiene zinc y plata para combatir el olor y las bacterias otro producto que también lo podemos utilizar nosotras el gel también es que también podemos y el por último pero no menos importante de la caja de hombre es un limpiador facial de la marca la serie es de 30 mililitros y este es un jabón de limpieza facial que te deja la piel limpia y de las pitas folia en profundidad que también lo podemos utilizar nosotras o sea bien tonterías por los aromas pero es que bueno tampoco si tú te lavas la cara con un gel limpiador de cara ese aroma aunque sea un aroma muy masculino tampoco te dura 800 horas os tengo que contar sabéis lo que me ha pasado hoy ayer antes de ir a trabajar o sea anoche pero una ducha y me me apliqué la crema la de sol de jadeiro la de coco la que es azul oye increíble documento pero que eran entraba a trabajar a las 12 de la noche eran las 3 de la mañana y todavía no estaban diciendo pero él y que bien hueles a coco pero él y a coco no que a ver a ver él y ven ven a ver cómo hueles coco yo sí sí a coco a coco de la crema increíble pero increíble lo que dura lo bien que se absorbe lo que me ha aguantado el olor y ya os digo no llevaba ni perfume ni nada era sólo la crema hidratante y todo el mundo se ha dado cuenta o mucha gente se ha dado cuenta así que para que sepáis y ahora os cuento lo que nos ha chivado celia del canal celiando ya sabéis que me imagino que la conocéis todas pero bueno os dejo también el link a su canal abajo para que podáis o no sé si al editar lo pondré porque es que no sé cómo lo voy a hacer que tengo que hacer muchas cosas antes de irme no sé si pondré aquí el link a su canal o no porque no sé si voy a editar en el ordenador la cosa es que nos ha chivado lo siguiente que en lancome en lancome hay una oferta que es vamos a ver un 35% del descuento y si compras en descuento en la que en la página y si compras más de 80 de 90 euros te regalan un neceser que está muy guay un neceser que lleva el logo de lancome y lleva una brocha un un lápiz de ojos negros una máscara de pestañas creo luego el bifácil que es el desmaquillador este para ojos y un serum para de lancome el lancome yenefic para ojos y el lancome yenefic para para la cara así que está muy bien y el 35% de descuento chollazo que suscribirse compartir atentos a la pestaña de comunidad porque yo os digo esto lo he contado en la pestaña de comunidad pero es que no me quería quedar sin que lo supierais todas todas y yo que otra cosa os quería decir que otra cosa que otra cosa a en el vídeo siguiente que voy a subir no lo voy a subir hoy lo subiré mañana hay un fallo que al final del vídeo os lo cuento vale para que no os creáis que para que lo sepáis vale un besito muy gordo estaros muy bien disfrutar mucho de la vida y a vivir que son dos días y sonreír sonreír mogollón vale un besazo muy gordo aguri a de estas cajas por cierto de eso que se me olvidaba es que soy un desastre luego me decisión y que natural eres no es que si un desastre es que como puedo disimular esto grabando el vídeo otra vez pues no no tengo ni ganas ni tiempo y además como el que tiene boca se equivoca pues aquí tengo que dar las gracias a iririchi y le tengo que dar las gracias al mudena creo que es la que me ha avisado también de de las cajas de asos ahora mismo os lo digo porque no me quiero quedar sin 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 darle las gracias porque tanto la una como la otra y muchas de vosotras me contáis un montón de ofertas que luego os las puedo contar a vosotras y que es una bomba así ha sido al mudena al mudena me ha contado al mudena bruncle o algo así no muy complicado b j un al mudena muchísimas gracias también por chivar melo y muchísimas gracias a irichi que es más bonita es que todas las cosas y así nos podemos aprovechar todas de estos chollazos os dejo los links abajo vale estarás muy bien disfrutar mucho del día de la vida y ya sabéis a vivir que son dos días aguri y todavía están a la venta las cajas las otras que os digo vale las que os he dejado el vídeo a vivir que son dos días sonreír 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 ¡Gracias!